... ...pues Antonio Fernández... ...muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...a tan solo unas horas de presentar a las cabezas... ...formalmente tu nuevo trabajo, tu nuevo disco... ...A mi aire... ...a mi aire, sí, a mi aire... ...¿cómo se vive al aire de Antonio Fernández?... ...pues mira, lo he vivido muy bien... ...perfectamente, lo he vivido muy bien... ...la idea que me dieron... ...porque yo no, de verdad yo no pensaba en grabar... ...nunca, pero bueno ya... ...gracias a un amigo Juan Rosado... ...que ya lo conocí, empezamos a tratarnos... ...y me habló un día, dice Antonio... ...¿tú no tienes grabado nada?... ...digo no, digo porque yo grabé con 25 años... ...con mis hermanos... ...que nos llamábamos el grupo de Juan y Quín... ...estusía 6 años de eso... ...grababa una cinta, eso se vendió todo aquí en el pueblo... ...pero se quedó parado... ...entonces, yo no se me pasaba por la cabeza... ...de verdad, de grabar... ...entonces ya cogía mi chate con Juan Rosado... ...ya empezamos a salir... ...ya a través de él me dio dos o tres fiestas... ...porque conocí unos matrimonios de Madrid... ...que son maravillosos, que tienen un cortijo por el lado de espera... ...yo estaba, fui a cantar con una vez... ...fui a cantar y me hice un día... ...y en el coche dice... ...Antonio... ...tú no tienes nada grabado... ...digo no Juan... ...yo grabo una cinta en tal fecha... ...y no te importaría... ...digo Juan, yo no me apuesto... ...ni se me ha pasado por la imaginación de grabar un disco... ...y dice, pues... ...tú tendrías que grabar... ...y dejar algo... ...el día que tú no estás aquí... ...porque tú eres un aficionado del pueblo... ...que ha llevado muchos años cantando... ...pues la verdad, pues de que tenía... ...20 o 30 años empecé a cantar... ...y no he parado todavía, ¿no?... ...pues eso lo tenemos que hablar... ...bueno, pues empezó a hablar... ...él habló con Juanito... ...seclemente... ...dice, pues chame Juanito... ...porque no lo hacemos a... ...a mí me dice Antonio, me dicen Tito... ...mi Juan me dicen siempre a Tito... ...as yo tenía un disco... ...por lo menos que cuando él no está aquí... ...que deje algo... ...un aficionado que lleva muchos años cantando, perdón... ...en el pueblo, por lo menos que deje algo... ...grabado... ...dice Juanito, me parece perfecto... ...Juanito habló conmigo... ...mira Tito, ¿qué pasa esto?... ...y cómo lo ves?... ...digo, bueno, vale, pues vamos a intentarlo... ...pues tal, ya me fui al estudio... ...eh, hice el primer tema... ...pero en el coche, cuando yo iba para la casa... ...digo a Juan Rosado, digo Juan, yo no grabo más... ...¿cómo?... ...yo que no grabo más... ...no tenía alusión, de verdad... ...porque yo me vivía ya muy mayor... ...verdad, muy mayor para grabar... ...dice Juan, pero, ¿cómo haces? ...es antes, ya que ha empezado esto, lo tenía que terminar... ...que no Juan, que yo no grabo más... ...bueno, pues llegué el segundo día... ...ya empecé a irse otro tema con mi sobrino Juan... ...Clemente, y ya me fui animando... ...y lo terminé el disco... ...y para mí, ha sido una ilusión... ...una ilusión, y que mis sueños se cumplan... ...y que yo presente mi trabajo aquí en este pedazo de teatro... ...pues es una maravilla, de verdad que así... ...un lujo para mí, gracias a mi amigo Juan Rosado... ...y a mi amigo, mi sobrino Juanito de Clemente... ...se grabó, y se va a presentar si os quiere mañana... ...como ha sido el grabar en un estudio, aquí en Las Cabezas... ...pero tan profesional como el que tiene montado en su casa, Juan... ...pues mira, si te digo la verdad... ...le puedes preguntar siquiera, no por ponerme bien puesto... ...lo grabé en dos semanas... ...que pues ya iba a estar grabado antes... ...pero el niño tenía mucho trabajo... ...y se me tenía trabajo por un tubo... ...entonces me llevaba cuando tenía rato libre... ...que si no, a mí no me costó el trabajo de grabarlo... ...para nada, yo llegaba, hacía dos temas, tres temas del tirón... ...yo le digo, Tito, mañana le hacemos otros dos o tres... ...me me parece muy bien, me llamaba... ...Tito, ¿cómo estás?, digo yo, bien... ...pues venga, te recojo... ...hacíamos otros dos temas o tres... ...perfecto, vamos, y que a mí no me ha costado el trabajo de grabarlo... ...de verdad que no, ¿no?... ...son 11 temas... ...11 temas... ...donde encontramos mucha bulería, que es tu señor de identidad... ...y más que nada son bulería, tengo como dos tangos... ...en lo que va en el disco, además todo son bulería... ...todo, bulería... ...y además, unas sevillanas bulería, bulería que no sé... ...son como se comen y nunca antes se ha escuchado, ¿no?... ...no, yo no, que la, no sé si alguien la ha grabado, ¿eh?... ...no digo que no la ha grabado nadie, que no, pero vamos... ...que yo no la he escuchado, no la he escuchado... ...pero yo si la, me gusta, me gustó, digo... ...y voy a meter la sevillana a esta bulería, por si está... ...y la he metido... ...y cómo surge, cómo surge esa idea... ...pues mirad, yo esa, además ya la cantaba yo... ...esa sevillanita bulería la he cantado... ...muchas veces la Peña del Herrero, cuando he estado... ...o en otras fiestas, he metido una sevillana... ...por bulería la he metido, es decir, que a mí yo... ...yo estaba acostumbrado ya, porque ya la tenía ensayada... ...ensayada, y entonces la idea, digo, mira... ...ví a meter esto, este majuán, por bulería, y sabes... ...lo necesito, perfecto, perfecto... ...y he metido las tres sevillanas por bulería... ...luego también hay una versión... ...que todo es de color, también en bulería... ...exactamente, que ese tema es de Loli Manuel... ...a mí me gustaba, a mí Loli Manuel me encantaba... ...entonces también metió ese tema, porque me ha gustado... ...lo salió con Juanito, con mi zorrino... ...y ha quedado de maravilla también... ...es parte de tu historia, ¿no?, lo que está plasmada en ese... ...seis, más o menos, más o menos, seis, más o menos... ...¿y cuál ha sido el tema que para ti más te haya podido llenar... ...o que de la emoción más te haya costado... ...el hecho de enfocarte, de concentrarme?... ...enfocarme, mira, yo tengo un tema... ...que ese tema siempre lo canto, que es el de Carmen... ...porque dedica a mi madre, que está arriba... ...y ya ese tema ahí me abro, me abro... ...porque me recuerda a ella, en total... ...ese tema es un tema súper especial para mí, la verdad que sí... ...el tema es, además tengo varios... ...tengo temas como el de todos de color... ...la sevillana, hay los temas de la negra... ...que también me gustan mucho... ...y hago un tema que es como por tango de la negra... ...y otro tema de la negra que es por fiesta, también... ...yo lo veo bonito, pero yo, ahora, ya la gente... ...eso depende de la gente, si le gusta o no le gusta... ...¿Las Cabezas va a poder disfrutar en este magnífico teatro... ...de esta presentación del disco en directo y en vivo?... ...a mí sí me gustaría, de verdad que sí, que ya que están aquí... ...y eso se va a hacer, que disfrutan de mí... ...todo lo mejor posible... ...porque yo voy a dar todo mi corazón... ...mañana, todo mi corazón... ...para que llegue al de ellos... ...y para que les guste a todas las cabezas... ...enteras, esa es mi intención, la mía... ...y además, pero el disco ya está en las plataformas digitales... ...todo, sí, está en Youtube... ...está en el Futif... ...en Spotify... ...está en mis sobrinos que me lo enseñó... ...está en dos o tres plataformas de esa, yo no lo entiendo muy bien... ...y aquí está... ...¿y qué te dice la gente?... ...¿qué es lo que te ha dicho tu persona?... ...mucha gente me han saludado, Antonio... ...bien, Antonio, magnífico esto... ...qué bien lo has hecho todos los otros... ...comentarios de estos clases, habrá gente que no le guste... ...y habrá gente que le guste, eso es como todo... ...eso es como todo yo... ...habrá gente que le gustará... ...y otros que no le gustará... ...hasta ahí, se puede decir... ...pero vamos, me han felicitado mucha gente, mucha gente... ...Antonio, el disco divino... ...Antonio, el disco divino... ...vaya cosa más bonita, Antonio divino... ...y hasta ahí te puedo decir, yo... ...o esta cosa no puedo decir... ...bueno pues Antonio Fernández que está... ...en este 2023 por primera vez en Spotify... ...esto que es tan difícil de pronunciar... ...ha pasado mucho, mucho tiempo desde que comenzaste a cantar... ...tela, tela, tela, tela... ...desde que comenzaste en el flamenco... ...no sé si te imaginaba llegar a este punto... ...no, no, no, para nada... ...para nada, esto para mí es nuevo, esto es una ilusión... ...grandísima para mí, ver grabado, ver grabado... ...y si le presentar mi trabajo mañana... ...este pedazo, este pedazo de teatro... ...pues a mí un lujazo, un lujo para mí, de verdad que sí... ...no me lo esperaba, no me lo esperaba, de verdad que no... ...jamás en la vida, no. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti el flamenco en tu vida? A mí todo, todo... ...yo sin el flamenco no vivo... ...porque yo una fiesta, estoy dando que haya una fiesta... ...para yo estar en la fiesta... ...y me reviento, me reviento... ...cuando estoy a gusto, pues me reviento las cuerdas... ...me las reviento cantando... ...y si estoy con mi familia, pues muchísimo más... ...y voy cobrando, pues entonces tengo que representar mi trabajo... ...y dar callo como es normal, ¿no?... ...para eso te pagan, ¿no?... ...y yo me reviento cantando, pues sí... ...me encanta, es que me encanta... ...esa forma que tienes también de hacer sentir a los demás, nos lo decía... ...yo mañana voy a dar mi corazón... ...para que le llegue al corazón de la gente... ...exactamente, eso sí... ...¿es lo más complicado eso en el flamenco?... ...creo que no... ...porque a ti te sale innato, ¿eh?... ...a mí te sale innato... ...yo cuando me canto... ...yo no me acuerdo tu nombre... ...pero Pablo, pero bueno... ...pero Pablo, yo cuando subo arriba yo lo me entrego totalmente... ...entero, entero... ...entero, porque yo cuando... ...muchas veces empiezo a cantar... ...al otro día, que eso se llama agujeta... ...de darlo todo, esto me duele... ...esto me duele, como si yo era agujeta... ...entonces yo me entrego... ...yo me entrego totalmente... ...cuando lo canto en un gacucito, en La Peña... ...o Andesea, yo me entrego totalmente... ...entonces pues sí... ...maravilla, yo lo veo maravilloso... ...de verdad que sí... ...¿qué es lo que hay de las cabezas... ...de la esencia de tu pueblo en este disco?... ...eh... ...las cabezas, seguramente te haya inspirado siempre a la hora de cantar... ...sí... ...tu pueblo, sus calles, su gente... ...sí, claro que sí, por supuesto que sí... ...las calles de las cabezas, claro, cuando yo era joven... ...cuando yo he vivido en juventud... ...cuando he pasado por aquí, cuando he pasado por allí... ...cuando he pasado por este lado, claro que me aspira... ...y me recuerda, claro, normal... ...y también tu familia, ¿no? Yo, por supuesto, mi familia, mi madre, para descanse... ...yo vengo de una familia... ...eh... ...grande porque mi bisabuelo era Juan y Quín... ...un cantao grandísimo en aquellos tiempos... ...no dejó nada grabado... ...por la parte de mi abuela, Pota... ...también su madre era la zalea... ...que era otra pedazo cantaora... ...pero tampoco dejó grabar nada... ...así que vengo muy bien trazado... ...por la parte de Juan y Quín... ...y por la parte de mi abuela, Pota... ...y cómo ve a los jóvenes, nuevos talentos del flamenco... ...aquí en las canciones... ...mira, lo veo muy bonito... ...lo veo muy bien, están los niños jóvenes... ...que van avanzando, lo mismo en guitarra... ...lo mismo en canto, lo mismo en baile... ...va avanzando y lo veo muy bonito, muy bien, muy bien... ...la verdad que sí, estupendamente... ¿Qué es lo que esperas de esta presentación en el teatro? ¿Estás nervioso? Eh, pues sí, nervioso, sí nervioso... ...pues ya te he dicho que esto para mí... ...mañana va a ser una responsabilidad muy grande... ...porque es la primera vez que yo canto en este teatro... ...yo no sé cómo, si me voy a tomar tres filas... ...o me voy a tomar cuatro, no lo sé... ...para calmarme, estoy nervioso ya, lo he empezado mañana... ...pero bueno, me intenta que los nervios hay que dejarlo... ...de si fuera nervios... ...y salir relajado, y salir tranquilo... ...y darlo todo, todo, todo para que le llegue... ...a las personas que le están escuchando... ...que le llegue al corazón... ...es lo que me hace ellos. ¿Y qué mensaje le das hoy a todas esas personas... ...que mañana van a disfrutar contigo y a todas las personas que han escuchado? Mira, el mensaje que le doy... ...que todas las personas que vengan, que se sientan a gusto... ...que se sientan a gusto y que escuchen, gustito... ...lo que se está haciendo, tanto yo, como los músicos... ...como los guitarristas, como las voces de las niñas... ...como el Rafi que viene con la trompeta... ...como todos los músicos... ...que se relajen y que se lo pasen lo más grande posible... ...y que lo vivan, que lo vivan... ...y lo disfruten... ...el mensaje que le doy a las cabezas... ...a todo el pueblo de las cabezas... ...pues con ese mensaje nos vamos a quedar Antonio... ...muchísimas gracias... ...a ti, a mí, a ti...